Vení, vení Udala Udala Y tú estás metida en otro mundo Y yo estás metido en otra cosa Tú querías que yo fuera amoroso Y al final te sale otra cosa Por ser mala y mentirosa Yo te lo dije que el karma te lo paga Porque es que mira nunca lo goza Así que mira pero tú no te hagas Y como yo te dije contigo Dime al menos donde tú te fuiste Y si te fuiste fue porque quisiste Ahora me ves y te resistes Y qué triste y qué pena Que yo nunca salga de tu mente Que me recuerde borracha y serena Porque conmigo fue algo diferente Ahora por la noche tú me sigues Y recuerda siempre lo que te dije Que entre mí y otros me elige Y yo dudo que en otros te fijes Ahora por la noche tú me exiges Y recuerda siempre lo que te dije Que entre mí y otros me elige Y yo dudo que en otros te fijes Entiendo que ya sabían volver Conmigo tú ya sabes tratar En un foco de que yo entre Pero yo no voy a entrar En este juego tú vas a salir Y salir pero solo perdiendo Mami tú no me puedes exigir Que por ti yo me esté muriendo Y por eso que yo siempre he sido claro Y tú siempre has estado cuando te hice Y lo barato a ti te salió caro Y eso que yo nunca te la hice Y me hice pasar a los momentos Que cambiaste hasta mi manera Y sin ti yo nunca estoy contento Pero dudo que algún día yo te quiera Arrepentida y dolida Y cuando paso con otra esa mordida Ahora yo sé que de mí no te olvida Es difícil que yo salga de tu vida Y qué triste y qué pena Que yo nunca salga de tu mente Que me recuerde borracha y serena Porque conmigo fue algo diferente Ahora por la noche tú me sigues Y recuerda siempre lo que te dije Que entre mí y otros me elige Y yo juro que en otros te fijues Ahora por la noche tú me sigues Y recuerda siempre lo que te dije Que entre mí y otros me elige Y yo juro que en otros te fijues Y me lo gasto, gasto, gasto Y me lo vendí, vendí, vendí Y no queremos a los chivatos Y todo esto por el morgue Oh la 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 Oh la la Oh la la Oh la la